hola a todos hola qué tal yo creo que más o menos no más o menos leche que susto me ha dado bienvenidos rodrigo 43-2 y gracias por la suscripción esto era está feo está feo que os suscribáis nada más empezar porque digo yo ya está ya terminado me voy sabes que ahora se ve bien bueno misterio muchas gracias en cualquier caso rodrigo hay un lady su lady su que la conocí el otro día en persona madre mía no sé qué vamos a hacer en este directo no tengo ni idea la verdad porque porque no lo he pensado esta mañana haciendo otras cosas he tenido un problema con la luz esta y estaba resolucionando un montón de tiempo porque las cosas siempre llevan mucho tiempo en fin una cosa una cosa voy a decir van varios ya varios 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 directos en lunes así que vamos a hacerlo oficial vale a partir de ahora los lunes directo como antaño los lunes directo todos los lunes todo todo excepto lo que no haga que ya lo avisaré vale pero ahora ya voy a dejar de avisar todos los lunes diciendo oye que vamos a hacer directo no por defecto vamos a hacer directo aviso cuando no lo haga vale ya pondré un tuit también y cosas en discord y en y en la pestaña de la comunidad y en todos estos sitios donde suelo poner las cosas vale se conoce que os da como alegría no que majos que sois los dos gracias le disurto también si es como si os diera alegría que hicieramos directo los lunes no quería yo no quería yo hacer lo oficial hasta que yo viera que yo estaba siendo capaz y de momento estoy siendo capaz genial ahora oficial efectivamente bueno vamos a vamos a hacer algo venga que vamos a hacer no lo sé yo he pensado en hacer un boquetillo aquí tenemos que entrar en este almacén sabe y en algunas cosas me falta sitio entonces estoy pensando en hacer uno exactamente igual en el otro lado tengo aquí un cartel con las medidas qué vas a hacer hoy por eso estoy diciendo otra opción otra opción en el episodio anterior de la serie del episodio del sábado fuimos a matar Wither Skeleton y tengo aquí tres clave de Wither y también fuimos a por Shulker cosas de estas y tengo más Shulker boxes y veis que las he pintado de colores y le he puesto nombres y cosas bueno de eso ya hablaremos en el próximo episodio la cosa es podemos también ir a por más escalas calaveras de Wither Skeleton vale eso sería otra opción entonces que preferí en almacén o Wither Skeleton también os digo que lo de los Wither Skeleton a lo mejor me canso pronto pero bueno no estoy un poco loco estoy viendo tu primera serie de Minecraft y voy por el capítulo 30 que cambio en cuanto a la granja está un poco loco sí y soy unos pocos los que estáis así de locos y os vais a ver la primera serie te recuerdo que está ya la tercera temporada sabes que a lo mejor prefieres irte a algo más actual que yo no te digo que no lo hagas que puedes ver las dos o las tres almacén almacén algo relajante almacén 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 coño pues fíjate tú que yo me quería que me iba a ir a mandar a un calo Wither Skeleton pues nada almacén os abierto que el almacén lo primero es picar y no tengo beacon sigo sin tener beacon tengo las calaveras para invocar Wither pero de momento no me quiero hacer beacon por cuestiones mentales que no consisten en que yo estoy loco perdido sino en que no sé si me haré una granja de Wither Roses o que demonios lo que no me he fijado es la altura que tiene esto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de altura muy bien no uso TNT Cigameus porque es un boquete relativamente pequeño y no merece la pena puede hacer más daño que otra cosa además si estamos más entretenidos que ya no podría valer a relajar esto por lo visto está loca está loca pero es muy maja porque se ha hecho mecenas hace un rato podría hacer mecenas en Patreon bueno a ver que más decir como tienes configurado los controles me da un colapso cerebral cuando tengo que cambiar de ítem en la toolbar aquí yo siempre tengo la espada en el 1 el pico de toque de seda en el 2 el pico de fortuna en el 3 la pala en el 4 el hacha en el 5 el arco en el 6 y luego en el 7 la antorcha o alguna otra cosa en el 8 los cohetes o alguna otra cosa y en el 9 la comida y ya está y además para cambiar generalmente no uso la rueda de scroll sino que le doy el numérico el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 así he dicho una cosa y he hecho otra pero vosotros me entendéis en fin aparente a contar con dos tornos pues claro después del 1 va el 2 y después el 3 y después el 4 esto si hablamos de números naturales de números enteros incluso por lo que están los números naturales que incluyen los números decimales ¿sabes? y los decimales ya entre 1 y 2 hay un montón concretamente infinitos y luego están los números imaginarios no te quiero yo ni contar con la i que es raíz cuadrada de menos 1 que esto cuando tú lo aprendes la primera vez te hace el cerebro y eso y hasta aquí mi lección de matemáticas mi lección de mierda de matemáticas de hoy gracias por vuestra atención y ya está podéis hacer donaciones para pagarme un psiquiatra por ejemplo ah espérate música se me olvidó la música eh para que no privas el helaje más todavía ya me ha pasado como el otro día la tenía abierta y no le he dado al play ay dios mío en la primera vez de esa cara si no recuerdo mal fue en un vídeo para navidad o fin de año correcto fin de año fin de año de 2015 o sea el 31 de diciembre de 2015 que ya en realidad era el 1 de enero de 2016 fue la primera vez que enseña la cara en un vídeo felicitándola el año correcto y luego lo convertí en tradición porque así soy yo y todos los años hago uno a un vídeo de eso entonces el primero sería feliz año 2016 feliz 2016 o yo que sé cómo se titulaba y luego también está feliz 2017 feliz 2018 feliz 2019 y feliz 2020 no porque todavía no lo he hecho pero lo haré supongo bueno pues ya está ya está hecho el boquete ahora tenemos que tirar cuatro bloques para arriba uno dos tres y cuatro a esta altura ala pues estupendamente su cara está disponible ahí ah en el en el dc no en el canal de viajes verdad en el canal de viajes sale mi cara todo el tiempo y la de mi mujer pero la de mi mujer menos pero mi cara sale mucho demasiado incluso a lo más debería grabar o sea enfocar más a lo que es el panorama mis alrededores y eso el canal de viaje que no consigo que llegue a mil suscriptores suscribir suscribir y ver los vídeos y darle a like y todas esas cosas tampoco subo mucho o sea subo un vídeo cada dos semanas o sea que tampoco es que es que deja vale dinero ¿sabes? ¿por qué no han matado al Wither Ceporro? el Wither Ceporro no lo conozco no lo han matado ya lo dije en el episodio del sábado porque no sé si hacerme una granja de Wither Roses con él con ese Wither entonces hasta que no tenga claro si me hago el beacon o me hago eso pues pues no de esta forma este boquete no es para tanto este boquete está hecho ya prácticamente ¿sabes? entonces pues he preferido esperar y decidirme porque si hago la granja de Wither Roses necesito un Wither entonces si me lo cargo ya no tengo Wither depende entonces me hago la granja de Wither Roses y después y después cuando tenga un montón pues me cargo el Wither quizás quizás de esta forma si consigo tres cabezas más entonces ya se me haría el beacon con tres de esas cabezas invoco un Wither y lo mato y con las otras tres pues ya veríamos lo de Wither Roses y tal lo bueno de hacer este boquete aquí es que claro hay cuantos ítems cuantos no pasa nada tengo el almacén aquí lo puedo soltar bueno la piedra está complicada a lo mejor pero no está tan complicado porque hemos visto un viaje de piedra aquí que se está uh me quedo sin carbón qué mierda es esto espérate vamos a aprovechar que tengo este aquí y lo vamos a picar lo que es ahora mismo en este mismo instante ya ahora eso es estudiar matemáticas si es así qué parte o qué tema en específico yo dios no estudié matemáticas en su día en el instituto y un poquito en la universidad y ya está dios me libre no me gusta a mí tanto la matemática como para eso aunque conozco a gente que se metió en la carrera de matemáticas no sé qué habrá sido de ellos pero allí estamos ¿pensas hacer con este mundo como con los otros dos? en World Tour a los 50 episodios de Descarga del Mundo? sí, esa es la idea espero que hayas pasado un gran fin de semana a Lady Su yo no sé el de Lady Su como Brasil pero el mío ha estado bastante guay sí me conocí a una persona maja bueno, maja es regular porque me ha reventado a andar ¿sabes cómo te digo? eso está feísimo esto es que tengo gugetas, eh una gugeta no, pero dolor sí que esta noche me ha acostado y he dormido más de nueve horas uy, que falta Macías, por dios que cansado estaba todavía bueno, pues ahí está el boquete hecho ¿qué os parece? ¿os habéis dado cuenta que en cada directo hago un boquete más chico? en el próximo directo hago así y está, boquete hecho ¿cuál es el botón para transferir todos los ítems de un tipo a la vez? a ver coge cualquier tipo de ítem y así mayúscula y doble clic en el tipo de ítem que quieras transferir y ya está. ¡Hombre, a Mex! A Mex también lo conocí en este fin de... El tío ahí en Sevilla. ¡Uy! Me he puesto ahí a volar por la cara. Conocí a Lady Surya, Mex. Qué majos los dos. Qué buen rato echamos, excepto el sábado que Lady Surya me quiso matar a Ander. Lo que no sé, aquí yo tengo este tema de los hornos y, hombre, en el otro lado no voy a poner hornos también. Supongo que pondré cofres como inicialmente estaba esto y a volar. ¿Por qué? ¿Por qué quiero tantos hornos? Para eso ya me haré un sistema de horno más automático, más para adelante, como el que tengo en la mosfarm para los cactus. Pero de otra forma. Supongo. Anyway, yo qué sé. ¿Cuántos subs tiene suscriptores en Twitch? No tengo ni idea. ¿7 u 8 habrá o algo así? Me parece. Podéis suscribiros dándole ahí a los de suscribirse. Y en... en YouTube ando por los 29.000 y pico. No sé exactamente tampoco. Con alguna ausencia, pero un muy buen fin de... Pues sí, es verdad. Hubo alguna ausencia. Está feo. La gente que tiene cosas mejores que hace que ver mamita. Eso no está bonito, hombre. ¿Ego yo? Ego ninguno. ¿Y si te andara? Eso no está bonito. No, Durnik. Está feísimo, de hecho. Ojo, Durnik, que Lady Noca me reventó a mí también. Sí, fueron un poco entre las dos. Las dos tienen culpa. Yo no tengo culpa. Ninguna. Así. Dejo dos espacios. Y así. Dos. Y así. Dos. Y así. Yo imagino que esto va así por todas partes, ¿no? Porque si no, no tendría mucho sentido. Un requete correcto. Fueron... Fíjate lo que te digo. Casi 20.000 pasos hice en un día. Casi me muero. Que yo soy muy chico para eso, hombre. Que yo no... ¿Por qué directos aquí y no en YouTube? No me gusta YouTube para directos y aquí funciona bastante mejor. ¿Tienes algún datapack? Sí. Tengo unos pocos. Tengo unos pocos, sí. Ahí tengo en YouTube. Hay un vídeo donde comento todos los que tengo y en la descripción de los vídeos en YouTube también, pues los digo también. Y bueno, sigamos así. Datapack list. Esos son los datapack que tengo. Hala. Recordad que si os gustan los directos, podéis seguirme en Twitch y así cuando haga otro directo, avisa. Y ya si os suscribís, ya sería la hostia. Una pregunta, no. ¿Qué prefieres Windows o Linux? Pues yo prefiero más. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, Andrés Craft. Qué tío más chungo que no estuviste por Sevilla el otro día, tío. Me voy a tener que dar el email de tu jefe que le había mandado un jefe. Le voy a mandar un email y le voy a decir cuatro cosas. Está feo, hombre. Que te hagan trabajar. Y vamos a ir quitando todos estos bloques y vamos a ponerlos donde existan. ¿Sabéis? Y vamos haciendo las cosas fáciles porque cosas como estas son ya más de detallito y a lo mejor me lío yo solo. Así que bueno, lo dejan por al final. Si no lo hago de por mi cuenta y a tomar por saco. Que en los directos lo de concentrarme. Hace cosas, estar pendiente del chat y concentrarme en lo que hago es que es mucho pedilla, eh. Esto es tan majo en persona como en pantalla el doctor, ¿no? Hay algún momento en el que tengo más piedras de la que puedo guardar en el sitio este de la piedra, en el almacén. Por eso estoy ampliándolo. Tengo además piedras en donde la mod farm. El niño en lava me ha apodado ya así Mecena reciente y de las primeras cosas que hizo en el servidor cuando se metió fue matarse en lava. No sé, una afición que tendrás o algo. En fin. Son sus costumbres y hay que respetarlas. Uh, esto es, espérate, espérate, espérate. Usa, palabras mayores. Esto es grava. La grava se coge aquí, eh. En esta casa la grava se coge. Siempre, siempre hay que coger la grava. Porque la grava viene bien para cosas. Una cosa que no viene bien es para poner la antorcha encima. Para eso no viene bien. Y sí, Andrés Craft, Doctor Nook es mucho más majo aún. Es verdad, soy muy majo. Si lo dice Lady Su, ya sabéis que tiene que hacer en verdad. Tú también eres muy maja, coño. Queda con la leche. Qué raticos más buenos echamos. A veces almacenamos muchas más cosas de las que vamos a usar en 20 survivors. Pues sí, la verdad es que sí. El tema del... del... Hostia, que se me ha olvidado la palabra. Ay... ¡El diógenes! ¡Hostia, el diógenes! El tema del diógenes en Minecraft es fuerte. Bueno, ya está. Me ha costado la vida decirlo, pero lo he dicho. Vamos a poner todo esto por aquí. A ver si viene más gente al Nookiverso que necesitamos refuerzo en el sur. ¡Eso! Que haya más gente. Pero, cucha, que a lo mejor aparte del norte y sur, que hay más puntos cardinales. Que la gente se puede ir al este y al oeste. Y al noroeste y al suroeste y al noreste y al sureste. En fin. Bueno, pues ya está todo así y ahora hay que hacerle más cosas. Yo creo que lo suyo es que me ponga ya del tirón con el... Con el techo, que por lo que estoy viendo es simplemente unir... ¿Esto qué es? Ah, es un Slap. Un Slap en altura... 67. ¿Y si te vas a un océano a pillar gravillas? ¡Ah! De momento, cuando me haga falta ya iré, pero mientras tanto lo que me voy contando lo voy cogiendo. Como que extraño un poco la música country random que aparecía de rato en rato en los directos anteriores. Pues creo... Creo que es la misma música que tengo puesta. O a lo mejor no. ¿Qué es el Nookiverso? El Nookiverso es mi servidor para mecenas. Bueno, supongo que ya alguien estará a la hora dicho por ahí, sí. Ya veo que sí. Hacedos mecenas, que la gente es maja en el Nookiverso. Si algún día puedo entrar al Nookiverso, montaré mi pequeño por un lado en una costa, di que sí. ¿Pero en una costa dónde? Porque eso es lo importante, en el sur, en el norte, en el este o en el oeste. A partir de 5 dólares me puede participar. Efectivamente, hacedle caso a Lady Sur. A partir de 5 dólares podéis acceder al Nookiverso, que es el servidor para mecenas. En patreon.com barra DrKnock. Vaya, yo pensé que así se llamaba a los seguidores de Knock. No, los seguidores de Knock son los Knockers. Y los mecenas son los TrueKnockers y todo eso. Al final tendré que instalarme el juego de nuevo. Efectivamente. A ver, gente, gente del Nookiverso. No privas ha hecho mecenas hoy, esta tarde, de 5 dólares. O sea, que tiene acceso al Nookiverso si ella quiere. Lo que pasa es que no está jugando a Minecraft. Así que convencedla de que se lo instale. Y de que se una al Nookiverso. Y que ya que se asiente donde ella quiera. Y ahora, si me permitís, voy a toser. Espero que el botón nuevo que he puesto de mutearme haya funcionado. Ay, Dios mío, que me muero. Qué tiempo es aquello en lo que yo sabía beber agua. Cómo lo echo de menos. Por cierto, cuando queréis decirme algo a mí directamente, hacerme una mención, ¿vale? Poner en arroba DrKnockPlays. Así no estoy tan pendiente del chat. Y solo cuando alguien me menciona lo de eso. Porque si no va a ser un follón. No hay nadie de Bilbao en el server. Pues no tengo ni idea. Yo creo que no. Estaría encantado de entrar en el Nookiverso. Pero primero debo comprarme Minecraft. Pues hazlo. Mira, para entrar en el Nookiverso son 5 dólares al mes. Tú coge y pon 5 dólares al mes en una hucha. Cuando tengas para comprarte en Minecraft, pues te lo compras. Y luego sigues haciéndolo para... Y así. Necesitamos fuerzas femeninas en el Nookiverso, ¿verdad? Cuantas más mujeres mejor. También os digo que el porcentaje de mujeres en mi canal en general es bastante bajo. Pero en el Nookiverso es bastante más alto. Sí. Lo cual está muy bien, por cierto. Sí, sí. El Nookiverso está en Java, sí. Es que a lo que yo juego, entonces montar un servidor en otra versión, pues sería un poco raro. Y ahora para otro lado. Joder, que sigo con la garganta tonta. Con ese atragantamiento de antes. Menos más que he muteado porque... A lo mejor me asustaba con esa dos. Que casi me muero, por dios. Pues ahora estuvimos con Ledisoo dando una vuelta por Sevilla. Y me enseñó la Torre del Oro. Bueno, nos enseñó a mi mujer y a mi. La Torre del Oro. La... 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 Giralda esa. Y... Y... La plaza España. La plaza España está guay. Además tiene sitio para sentarse. Que a esa altura era lo que más me importaba. Joder, madre mía, que casi me muero. Eh... Tengo yo que poner... Y aquí también. Espera, te vamos con un andamio. Y le ponemos ahí algo. Aunque aquí no se podría exponer nada realmente. Porque no hay hueco suficiente. Pero... Así todo. Pues no pasa nada. Se le ponen cosas. Os he dicho que me... Que me... Mencionáis cuando me queráis hablar a mí. Pero... Luego me pongo a leer también las conversaciones entre vosotros. Porque soy un cotilla de mierda. ¿Sabéis como te digo? ¿Cómo crees que van a ser las montañas en la 1.15? Bueno, no tengo la menor idea. Supongo que las harán más... Con... De niveles más pronunciados quizás. Más nieve de arriba. Quizás bloques de nieve incluso. Pero no lo sé. Es verdad. Tienes razón Caspietes. Hasta la 1.16 las montañas no... De hecho no. Tampoco. Las montañas creo que no eran para la 1.16. La 1.16 la nether update. Las montañas van después. Así que tampoco. Hoy subes el tutorial de Schematic. Eso Caspietes. Ya está publicado Apple. Luego le echaré un vistazo. Que me interesa. Caspietes tiene un canal de YouTube. Y también de Twitch. Suscribido que es majo también. Y yo tengo que ver ese vídeo del Schematic. Que... De la ilimitemática no es el que... ¿No era? Me interesa. ¿Qué es lo que más te gusta de Minecraft? A mí... La libertad que hay para hacer lo que te dé la gana. Es la ilimitemática. Aunque el esquemático es muy parecido. Pero hasta la 1.Q. ¿Eh? 1.12. Sí. Correcto. Ese también... Ese me sonaba a mí antes. Pero luego he visto que la gente usa el... El otro que es más reciente. Almacenamiento. No. Va filtrado. Es un almacenamiento. Pero no. No va filtrado. Este va a ser como... Como este de aquí. Muy sencillito. Para ir poniendo cosas y tal. Para filtrado ya tengo... Tengo otros que ya sí tienen intenso que llevas. Pero este no. Anda, mira. El típico... El típico andamio que se queda flotando por la cara. Ah, que no hay ningún bloque fantasma ni nada. Entonces sí que estaba flotando por la cara. Qué cosa más rara. Le estoy poniendo bombina a mi cultivo mientras veo el directo. Me parece estupendo. ¿Por qué no resubes el directo íntegro? A mí me gustaría que así fuese. Porque cuanto más largo sea, menos lo ve la gente. Es que... Y a mí me pasa eso también con otra gente. Entonces prefiero... O sea, yo cuando alguien resume un directo y dura dos horas, pues generalmente no lo veo. Dos, tres horas, cuatro horas. Pero si hacen un resumen, pues sí. Si quieres verlo entero, pues puedes verlo entero de todas formas. Puedes verlo entero en Twitch. Que se que ha subido. O sea, que te vienes a Twitch y puedes verlo entero. Que no. Pues en Youtube están los resúmenes. Ya está. Así ahí para todos los gustos. Que a mí me lleva un montón de tiempo hacer los dos resúmenes eso. Pero no sé. Yo creo que es lo mejor. Aparte de que generalmente me gusta o intento hacer lo que a mí me gusta que haga la gente. Y como me gusta el tema de los resúmenes, pues ahí estoy yo resumiendo también. Escalera, escalera, escalera. Slap. Escalera, 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 escalera. Y aquí Slap, ya está puesto. Ya está pronto mi regreso. Así que en poco tiempo nos veremos nuevamente. Pues será más que bienvenido, Endwit, ya lo sabes. Que yo siempre lo digo. Hacéis mecenas. Pero si podéis, si no podéis, ¿no? Solo que me tendrán que enseñar todo de nuevo, claro. Y a mí. O sea, yo a la mitad de las cosas que hay en el servidor no lo sé. No las conozco tampoco. Pues bueno, la decoración, unos pilares interiores en madera con arcos molaría. No, prefiero que no. Lo voy a hacer como este y... Lo veo bien así, no... Tanto pilar... No es una habitación tan grande como para poner pilares interiores. Aunque eso lo he hecho en otras construcciones en la temporada anterior, por ejemplo. Pero en Twitch se borran a los dos meses aproximadamente. Sí, pero... A ver, tenéis dos meses para verlo. De todas formas, si guardas el directo, que es lo que yo estoy haciendo últimamente. Lo guardo como destacado. El directo es casi entero. Le quito el principio que... Los minutillos esos antes de que empiece. Y eso sí se guarda ahí por los siglos de los siglos. Y en esta tanda de directos es lo que estoy haciendo. Porque los que hice en la temporada anterior, por ejemplo, los ha borrado Twitch. Pero algunos que tenía destacado de mucho tiempo antes siguen ahí. De años. O sea que... Ahí no debería borrarse ya. La granja de pesca es para mí lo mejor que hay en Minecraft para hacer empezando la partida. Pues sí. Es de las mejores cosas. Deja al jugador 20 horas FK con una caña de mending. Suerte marina atracción. Y logre llenar 30 cofres con más libros de mending. Sí, la verdad es que es una maravilla. Reiniciarán el server con la 1.15 o no sería necesario. El tema de siempre, ¿sabes? El tema de reiniciar el servidor de mecenas en la 1.15. Entonces, como siempre que haya posibilidades de reseteo, lo someteremos a votación y esto. Y la gente decidirá qué quiera hacer. Por mí, y lo que parece ser la opinión más generalizada, seguiremos con el mismo punto. Pero a ver qué dice la gente. Y ya la 1.16... Pues ya veremos. Ahí sí me parece más probable un reinicio. Un reseteo. Pero bueno, ya se verá. Me imagino que también mucha gente le da cosa entrar en el... Hacerse mecenas y tal. Porque en el Nokiaverse hay mucho avanzado ya. Y esperan un reseteo. Que me parece lógico. Pero que hay sitio, ¿eh? O sea, que es el fin. El mundo es grande. Podéis hacer vuestras construcciones aunque seáis... Aunque ya haya cosas hechas. Yo creo que ahora va... Todo esto con Slaps. Absolutamente todo. Encima de estas cosas que he puesto antes. Ya me ha pasado eso de quedarme totalmente callado. Que yo tapé en un directo. Pero yo es para que disfrutes de la música, hombre. Cuando entras en un directo puede aparecerte publicidad. No siempre. Lo bueno es que ahora a los que somos afiliados no pagan parte de esa publicidad, ¿sabes? Antes no. Antes era 100% para Twitch o compartida en todo caso con los partners. Pero no con los afiliados como yo. Y ahora sí. ¡Bien! ¡Céntimos pa' mí! Y además puedo poner publicidad. De hecho, me gustaría poner publicidad en este directo. Porque he agregado aquí en el Stream Deck un botoncito para ello. Y no tengo ni idea de si funciona. Entonces... Pues esta mañana estoy haciendo pruebecillas. Muro de cobblestone. Muro de cobblestone. Uh, uh, uh. Aquí falta uno. Muro de cobblestone. 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 Luego, quebr сделали uno. Puedes ver. Pa' 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 Ahora entra alguien. Me escucha diciendo esto y dice ¡Ya está! Esto no es un directo de Minecraft. ¿Este tío ha invocado un demonio o no?. Y a lo mejor tiene razón. Vale, pues ahora solo faltaría ponerlo en nuestro�x, que tengo ganas de hacerlo, para poder... Adiós. No. Me luchó. No esta. Para poder quitar la antorcha. Venga. Ajá. Cuanta luz de pronto. Que sub よ. Oye. Y si alguien se suscribe puede ver los directos antiguos o no. No. de los antiguos no porque están borrados o sea eso lo ha borrado en tuya pero pero los antiguos si están enteros en youtube así que van a añadir la 1.15 entonces además de la abeja y los line blog naranja son a ver por la abeja y todas las cosas relacionadas con la abeja como eso es lo que tú dices que son bloques de miel y un montón de resolución de bugs y mejora de rendimiento etcétera etcétera por la música que tienen me rayé y pensé que estaba viendo un capítulo en youtube si es que es la misma música es que busca música es un infierno para mí así que hasta qué coordenadas creen que es la mayor que llegó a alguien porque yo una vez buscando un desierto grande llegué hasta 10 mil más o menos al server me refiero cuán lejos habrá llegado alguien pues no lo sé en el server no tengo ni idea que es ser afiliado por ser afiliado es una cosa por debajo de ser en partner los partners son los que pueden ganar dinero con un twitch la gente que acaba de empezar no y los afiliados estamos en medio que ganamos dinero pero menos supongo y tenemos menos ventaja y en fin eso ya llevamos una hora y 41 minutos como por su clic de verdad creí que esto lo íbamos hace más rápido pero entre que me paro al héroe y que y que yo sé que esto es más de lo que yo creía que lo que hace el boquete rápido hacer el almacén pues es más lento los directos se pasan volados dos sonos bueno a mí a veces no es este sí se me está pasando relativamente rápido pero otras veces me cuesta por ejemplo toda la parte del pasillo en el para en el directo anterior no no se me hizo como entretenía a mí personalmente también es que como estaba medio dormido esta vez no me he hecho ni falta que me ha hecho después de haber dormido en nueve horas digo que falta más días es que minecraft es un juego en el que están más de dos horas o no te da tiempo hacer nada sí sí desde luego me hace cofres a casco por los cofres es una cosa que cuanto más me hago más gasto yo no me lo explico pero nunca tengo suficientes es una cosa hay un hay una etapa por ahí que no sé si lo he llegado a enseñar pero con cada tronco se hacen cuatro planchas de madera y con ocho planchas de madera se hace un cofre por tanto son dos troncos lo que hace falta para hacer un cofre bueno pues creo que hay un de tapas por ahí que te permite hacer eso directamente con dos troncos te haces el cofre y eso me parece maravilloso porque hace así lo puede hacer aquí incluso pero aunque no se pudiera dar igual hace así y te ahorras tener tanto sitio en el inventario en fin cosas a ver si hago un vídeo de estos de data packs con con algunos craft algunos que añaden crafteos interesantes y sobre todo hay una página que te permite personalizar crafteos tú le dices que ingredientes quiere usar y en que se convierte y te da y te genera me parece el data pack o algo así tengo que mirarlo pues no me acuerdo muy bien cómo va lo vi hace tiempo pero está guay en particular tus directos me parecen tan entretenidos que los veo en directo y después en resumen en youtube eso ya roza la locura en que quiero decir que por mí estupendo pero están locos una locura muy buena no te digo yo que no cuantos cofres habré creado ya porque como los cofres se usan como cofre y luego como 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 fabricado para hacer el tolva y eso 1297 después tampoco son tanto pero una cifra más impresionante esta vez como decía aquí he puesto cofre y no los hornos que hay allí de hecho esos no yo creo que tarde o temprano los quitaré pero bueno de momento me están viniendo bien a lo mejor aquí y una otra sala otra sala no una bajada que continúe esta escalera y pongo ahí algo de horno y eso no lo sé bueno muchas gracias por los cinco bits en by mr shark o algo así bueno vale entonces ahora vamos a poner mesa de crafteo aquí en todas las columnas está si yo no estoy equivocado talar es de pobre dedicado a maisha en mi servidor otro día fuimos a talar y hemos llenado dos cofres doble de tronco todos eran stacks si suele pasar así es que te pones a talar y consigues rápido pero ya que luego también se gasta rápido y obviamente entre muchos se consigue más más rápido y también se gasta más rápido igual que el escudo y los andamios papietes si estamos hablando de cosas de pobre también también sería de pobre según mainframe usa colores no porque vaya el amo de lo gris en fin más verdad también tiene un canal muy simpático del que está hablando en otras ocasiones podéis ir a verlo y mandarle salud o algo y aquí en esta en estos bloques de aquí en este almacén de aquí lo que hacía era simplemente poner el bloque que hubieran los cofres pero en este alma en esta parte no sé si voy a poner bloques también o sea bueno pero lo que voy a poner pero no sé si también pondré ítems y en el caso de ítems la verdad es que no se muestra aparte de poner el típico marco pero bueno dejaremos eso para el noctel futuro ahora ya está puesto todas las cosas están ahora la otra cosa está que hay que poner es verdad que a pie de los técnicos estrés hay un poco joder tampoco eso no yo antes era más feliz ahora pienso en la eficiencia yo no yo no dejo que la eficiencia me obsesione nunca yo personalmente intento que una granja me guste estéticamente que produzca bueno pues la cantidad que yo necesite hay veces que que pierdo eficiencia por cosas por temas estéticos y otras veces por ejemplo la mod farm que me he hecho es mejorable seguro pero produce un montón así que estoy muy contento con ella la granja de slimes que me hice es horrible en eficiencia sabía que lo iba a ser me dio igual en su día luego resultó que era aún menos eficiente de lo que yo pensaba y seguramente era una más eficiente en algún momento del futuro pero bueno ahora puedes terminado el almacén yo creo que sí yo creo que ya no le falta nada excepto que está en torse de mierda con la cantidad de madera que se gasta no es ninguna tontería tener una granja automática de madera yo la granja automática madera me parecen demasiadas de las de construir quiero decir entonces soy mucho de me quiero hacer una pero manual en plan zona con árboles y que tenga mira un señor de éstos eso no está bonito hola tío que tiene una poca mierda como siempre para mí que éste lo había andado ya porque que estaba diciendo así una granja con recolección automática eso sí pero una de esas súper automática y tal no se me parece un poco demasiado aunque ahora que con la tnt que hay duplicadores de tnt y la tnt no se pierde el bloque pues pero es que el tema de los pistones que se usan demasiado pistón y mme ni de hierro tampoco bueno es que la granja de hierro para mí es imprescindible eso sí que no lo perdonó hoy y esta temporada he tardado mucho en hacerlo y construye muy bien os diría que fuera ya su ganar pero no tiene ganas a tus canales y su enseñando tus cosas ya le enseñaremos cuando haga un tour y yo tengo mucho que aprender de los decoradores pues claro siempre hay cosas que ser en que hay que aprender de los demás los técnicos de los decoradores los decoradores de los técnicos los técnicos de otros técnicos y los decoradores de otros decoradores esto es uno para de aprender es maravilloso no aprendí hasta que no vi otros en juego claro suele pasar ver vídeos de gente que hace aprender cosas y ver a gente en persona construir y demás pues también por eso es tan maravilloso que entréis al noquiverso haceos mecenas patreon.com barra doctor no sabía que la sit de sobrevindos minecraft 1 generada en la 1.14 es una isla en medio de un océano helado pues no lo sabía qué bonito saber que minecraft ya es el jugo más vendido de la historia pues sí bueno que apetece un poquito de matar wether esqueletos un ratico nada más que ya llevamos dos horas de directo y tampoco nos vamos a flipar ah 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 y tampoco sé si optimizar esa fortaleza o buscarme una mejor en fin que es muy difícil seré yo si ese es el resumen al final ojalá se mantenga en el podio ojo que que superar el número de ventas de minecraft es complicado eh no es cualquier cosa cuando veas la decoración del perímetro del nether vas a disfrutarla mucho ahí tetris también hostia enseña tu casa mi casa es esta cosita de aquí es muy pequeñita es esto esta es mi casa y por aquí dentro pues tiene esto con un montón de barriles con cosas y decoraciones y cosas y arriba pues tiene más cosas la plantación de nether ward esta temporal que lleváis un siglo mis rinconcitos de encantamientos con más cosas por medio eh como esto y abajo pues el almacén en el que hemos estado trabajando hoy este almacén que teníamos de antes y este nuevo de ahora en el que no hay nada porque acabo de hacerlo y ya está vamos entonces a lo de los with the skeleton parece que había ganas pero probamos un ratico nada más eh a ver cuánto llevamos de directo llevamos 2 horas y 10 minutos al final me voy a emocionar yo con los directos de más de 2 horas o sea que luego para editarlo me hincho de reír hola blaze ven que te maté mira ahí hay un spawner de blaze y ahí hay otro nos haremos una granjita doble en algún momento esto es lo que más pereza me da desde venir a cazar with the skeleton pues venís y que tarden en salir algo claro evidentemente esto está todo lleno de pigmen por todos lados pues hombre la eficiencia es mejorable como decís cuando un doctor nos dice que algo es temporal quiere decir que llevará ahí medio temporal pues la verdad que sí, suele ir por ahí la cosa es que a veces pienso en hacer más cosas temporales en plan granja incluso y no complicarme tanto la vida que la granja funcione y ya más para adelante la cambio pero como me conozco con el tema de las temporalidades pues pues puede ser chungo me cago en la madre que lo parió pero si he mirado para allá como no te he visto estamos regular no me ha dado cabeza me voy que estaba pegado al spawner y se me ha spawneado mucho me voy de aquí además me vengo al nether sin pociones ni de visión nocturna ni de ni de antifuegos de esta como se llame a lo loco ahora que me he querido esquivar la bala y me he equivocado de botón en fin lo que no da pie con bola en otras ocasiones he hecho cosillas especiales por navidad pero en mi survival y eso pero este año no sé yo si haré algo y en mi casa real llevamos unos cuantos años sin poner ni siquiera el árbol de navidad así que este año lo vimos si mira hay un bicho de esos que pega un saltito a ver si me da algo pataclax pero bueno pero a mi que me pasa hoy que no veo a los bichos estos y trena menos ostia espérate espérate que me muero que yo que me muero que yo que yo que yo que me muero que yo bueno el que se ha muerto es el cabeza ni una no tampoco han sido tantos como para que me dieran cabeza pero habría estado bien habría sido un detallazo sería un detallazo incluso que alguno me de una y luego a continuación otro otra como me pasó el otro día en el episodio que me dieron me encargué dos que me dieron cabeza seguido eso estuvo estupendo próximo proyecto no cual será pues no lo sé tengo que decorar la granja de mos todavía pero no sé cuál será el próximo la que se muere dice que no me muerto hombre pero yo también lo he temido por un momento en el episodio del otro día sí que estuvo un par de veces a puntísimo de morirme tanto aquí en el nether como sobre todo en el en que me quedé a medio corazón que mal lo pasé por más no tenía ni las coordenadas que tenía el mapa o sea que más o menos me podría encontrar bueno que coño que acabo de caer ahora en que al morirme habría perdido las elitras y no tenía más ni tengo o sea que para llegar hasta ahí hostia pues una muerte en el en habría sido mucho peor de lo que yo pensaba ay que mal rato es hacer trampa aumentar el brillo para ver en la oscuridad en micra no no es trampa porque coño es aumentar el brillo es lo normal sobre todo si tengo un fuego delante sabes sin el fuego no es tanto problema que normalmente también porque si es de día me da la luz del sol mira esto es uno de esos cruces que también pasa una granja eso pero esta zona como porque aquí hay un lago de lava apañado pero pero luego hay un netherrack por todas partes doctor no me gusta tu vídeo sobre snapshot muchas gracias pero no te pierdas también mis otros vídeos sobre todo los de survival donde juego en este mundo en el que estoy jugando ahora ya uy un enderman tú que hace por aquí hombre me voy a cargar un enderman me cago en la joder que a mi me voy a morir sofocada por culpa del enderman de las narices será posible? si es que lo que no me pasa a mi pero te vamos a matar al enderman pero con toda la vida si es posible que ya me pegaron una paliza el otro día los enderman y no me apetece a mí pero no sale un puñetero de los otros es trampa ponerte en creativo solo para visualizar tu granja? es trampa lo que tu creas que es trampa tío es tu mundo tu haces lo que te de la gana ya esta tu te pones tus límites faltaría más toma esto de mi parte esto de parte de ledysu por ejemplo y esto de parte de mitrethorius y esto de parte de tuki que he visto el nombre por ahí y esto de parte de capiete y esto de parte de todo el mundo así en general a la alma y ahora me empezáis a decir no de mi parte no que yo no quería que muriera pobrecito yo soy antiviolencia con los magmaqus cosquía el que faltaba en la fiesta anda tomando el culo otro cancino hablabais antes de los cancino y los gas no son cancino los gas y la mala puntería que tengo yo que eso no hablamos hay ahí bien vamos a comer que me hace falta uy que ha sido eso hombre no prueba esta hoy que te sale eh te hace mecenas te suscribe hostia mira mira es que me he distraído por esto estos bloques estos bloques no deberían estar aquí estos son eran bloques fantasmas yo no me di cuenta en su día no está bonito hombre no está bonito no me han dado nada bueno muchas gracias por la suscripción en la privada en cualquier caso y os recuerdo a los demás que si tenéis Amazon Prime podéis tener una suscripción gratuita al mes en Twitch si la usáis en mi canal por eso que me llevo ¿sabéis? y tenéis un icono ahí para usar un icono de esos de mi de yo muriéndome o yo muerto o algo así era un icono me perdí un poco usted todo eso grava espérate todo eso grava me está diciendo que todo eso grava que aquí en esta casa se coge la grava hemos dicho eh tío aquí hay un viaje de grava eh lo que pasa es que esta es grava peligrosa porque puede estar debajo de la lava y llevarte una sorpresa así que yo creo que la voy a dejar ahí eh llámame 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 cobarde pero llámame para comer sobre todo ha sido eso muchas gracias a LadySoup por los 100 bits una especie de arrebato de generosidad que os ha dado ahora que pasa esto para que no me vaya yo ya todavía en el resto vamos a ver vamos a ver de 1 a 1 a 1 eh de 1 a 1 a 1 se me montonen de 1 a 1 eso que se ve ahí es de fortaleza sí pero es la misma fortaleza en la que llevo todo el tiempo o es otra es la misma esa es otra entonces coño el susto que me ha dado a este tío es lo que viene esto ha hecho algo con todos los narices esta es otra fortaleza o es la misma yo me estoy volviendo loco que pasa aquí pero está en muy buen sitio para matarlo ajá la crema de gas para mí bueno mira se puede estar en peor sitio tío sabéis lo que estaría muy bien que yo supiera donde donde están las coordenadas del portal porque la verdad es que no lo sé pero este me parece a mí que no es la fortaleza en la que yo estaba en aquí mi intuición de mierda me dice que la fortaleza en la que yo solía estar es esta de aquí y que por tanto mi portal tiene que estar por aquí y mi otra intuición me dice que lo mismo no sé de lo que estoy hablando hostia que esto se está generando nuevo pero que me estás comentando a ver perdemos por aquí un momento voy a leerlo y mira por las coordenadas a ver dos mil dos mil entre ocho son doscientos cincuenta o sea que yo tengo que estar mis coordenadas tienen que estar en aproximadamente la x menos doscientos cincuenta y eso es la x espérate la x o sea para allá a mí está aquí coño estaba cerca vosotros creyendo que no tiene sangre celta no hace mucho que no me que no mato ningún celta vivimos en una sociedad donde los wither skeleton casi nos dan cabeza de wither si es terrible el problema es que no aparecen realmente la proporción de o sea la probabilidad de que den cabeza yo creo que estaba bien lo que pasa que claro como esto no está optimizado pues salen pocos y yo que tengo poca paciencia pues en fin en cien bits por los kilómetros han dado muy bien así me gusta para compensarlo nada si os ha gustado no esperate esto en twitter en youtube espero que os haya gustado así en general y si lo estáis viendo en twitter pues darle un like y suscribiros y si me seguís aquí en twitch pues también estaría muy bien y nada lo dejamos ya me diréis que tal nos ha parecido ala chaito ninguna suerte en el net maldita sea parece que yo ahora tengo aquí un botón para parar el directo en teoría adiós y y Gracias por ver el video.